Seguimos en tiempo de cuarentena, pasamos todo el día prácticamente en casa, la familia junta y también nuestros perros. Y una de las preguntas que más me están haciendo es, ¿mi perro va a desarrollar ansiedad por separación? ¿Quieres saber cómo puedes evitar este problema? Pues muy fácil, no te pierdas el siguiente vídeo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo del canal de Forever 2, nuevamente aquí con ustedes y en el vídeo de hoy voy a contestar una de las preguntas más frecuentes que me están haciendo en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de confinamiento. Si mi perro va a desarrollar ansiedad por separación. Ojo, este tipo de problemas es algo moderno, antiguamente no existía. ¿Y por qué está sucediendo? Porque esto lo transmitimos nosotros, eso que quede claro. La ansiedad por separación, la agresividad descontrolada, las fobias de los perros de hoy en día las generamos nosotros. Así que este vídeo no se lo pueden perder porque la manera de solucionarlo la tienen ustedes en la mano y se las voy a decir cómo hacerlo. ¿Vale? Pero antes de continuar con el vídeo, no se olviden de seguirme en las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, para conocernos un poco más, para que conozcan también a mi equipo, a Darko, a Chan, a Piero y Noa. Ahí les coloco historias, en fin, el día a día, también noticias y no se pueden perder nada de esa información. Y también, ya me estaba olvidando, este viernes 17 de abril a las 6 de la tarde, hora de España, ojo, 6 de la tarde, hora de España, tendremos el primer directo con Forever 2. ¿Vale? El primer directo del canal aquí en YouTube, los espero a todos ustedes, como no podemos salir, estamos en confinamiento, pues vamos a reunirnos entre amigos, vamos a aprovechar la tecnología y nos vamos a poder conocer un poco más. ¿Les parece? Ya lo saben, viernes 17 de abril, 6 de la tarde, hora de España. Bueno, y ahora sí, vamos con el vídeo. La ansiedad por separación, ¿qué es? El hiperapego. Es esa sensación o ese estrés que genera el perro cuando nosotros lo dejamos solos. Y eso es porque le hemos generado un hiperapego, que solo no se puede quedar, porque a nosotros nos da mucha pena. ¿Vale? Bueno, en estos días de cuarentena, estamos todo el día en casa, estamos relajados, leyendo un libro, viendo la tele, con el móvil, con la tablet, en fin, con lo que sea, pero pasamos todo el día en casa. Y estamos acostumbrados a nuestro perro, Tarko, ven para aquí, Pierre, ven para aquí, ¡ay, mi perrito, qué lindo! Y lo tenemos todo el día acariciando y a nuestros pies. Es muy bonito, eso no es malo, pero luego estamos creándole una dependencia innecesaria. ¿Por qué le estamos creando dependencia innecesaria? Lo paso a explicar rápidamente. Nosotros ahora tenemos al perro al lado, lo estamos acostumbrando a una constante de ansiedad, encima que no hace ejercicio, acariciándolo constantemente y pidiéndole que esté al lado. Nos levantamos del salón y nos vamos al comedor y el perro se levanta y va a nuestro lado. Del comedor nos vamos a la cocina y el perro a nuestro lado. Nos vamos a la habitación y el perro a nuestro lado. Nos vamos al baño y el perro entra al baño. Sí, o sea, no solo ahora, ya lo he visto de antes también. Es la mayoría de casos en los que trabajo, ¿vale? Ansiedad por separación, fobias y agresividad. Son la mayoría de problemas y todos problemas modernos. Bueno, como les digo, nos sigue para todos lados, ¿vale? Y eso está generando hiperapego. ¿Cómo lo cortamos? Muy fácil y empiécenlo a hacer ya, a cortar a partir de ahora. Cuando estemos en el sofá, llamemos al perro que esté con nosotros, no es malo, pero cuando nos levantemos o querramos un espacio ya nuestro, le digamos al perro, vaya para allá, vaya a su cama. Si el perro no se va, fuera. Y empujemos un poco con la pierna, o sea, reclamemos, esto es mío, vete más allá, retírate. Denle libertad. Ojo, decirle al perro que se vaya no es desprecio, es darle libertad. No necesitas de mí, no tienes que estar pegado a mí. Lo hacemos mucho con los niños. Muchos padres dicen, mi hijo me adora, me quiere, no puede estar sin mí. Eso no es saludable. Igual que una pareja, mi pareja me adora, no puede estar sin mí. No, no es saludable. Tu pareja puede estar sola, tu hijo debe saber estar solo, debe disfrutar de esos momentos de soledad. Si sufre, si le genera estrés, le genera ansiedad, es porque está hiperdependiente, o sea, no está siendo feliz. Está generando una conexión no sana, no saludable. Eso es para todos, no solo con los animales. Entonces, en el caso de nuestros perros, cortemos y démosle espacio. Si nos levantamos y el perro nos sigue, fuera. Y así, yo lo hago así a mis perros. Fuera, vaya para allá, vaya a su cama. Y el perro va a hacer esto, ¿vale? Va a mirar, se va a agachar y se va a ir. Y ahí cometemos el primer error, el más grave error. Ay, pobrecito, ay, mira cómo se ha puesto, piensa que no lo... Ven para acá, mi amor, no, yo te quiero y te amo. Y el perro viene desesperado. No viene alegre, viene... Viene así, viene muy nervioso, ¿vale? Y empezamos a generar ese hiperapego. Cuando el perro se va así, con la cabeza agacha y se va, el perro no está sufriendo como pensamos nosotros. No está sintiendo como sentimos nosotros. El perro se va a ir así, se echará a su cama y dirá, ¿y a este qué le pasa? No sé. Y se echará a dormir. No sé qué hará. Ay, me ha dejado, me ha abandonado, pobrecito, yo estoy solo, ya no me quiere. No, el perro no piensa eso. Le voy a decir algo rápido. El hambre, el miedo, el dolor, no lo sentimos igual que lo sienten, no solo los perros, ningún animal. Los humanos sentimos de una manera muy diferente, porque razonamos. Si quieren que haga un vídeo explicándole más en detalle cuál es la diferencia, ¿por qué digo esto, que los animales sienten algo muy diferente? Me lo dejan en los comentarios y hago un vídeo un poco más detallado sobre este tema. Porque es importante entender estas situaciones. Los perros no sienten igual. En el mundo natural, en la naturaleza, en los animales, su lenguaje es un poco más prepotente. Lo que para nosotros es mala educación, para ellos es educado. Decir fuera y reclamar el espacio, se reclama respeto. Ojo, ellos nunca lo hacen, ni por pena, ni por lástima, ni por odio, ni por rincón. Ojo, son más equilibrados, están en un equilibrio. Simplemente, quiero mi espacio, fuera. Y luego jugamos y seguimos siendo amigos, como siempre he dicho en los vídeos. No te guardo rencor y te la tengo jurada y ahora... No, no, eso no lo tienen los animales, eso lo tenemos nosotros. Envidia, ira, en fin. Todas esas emociones son netamente humanas. Así que, díganle a sus perros, corten desde ya fuera, vaya a su cama y así empezaremos a evitar que cuando volvamos a la vida normal, nuestro perro genere este terrible problema de ansiedad por separación, que el perro sufre mucho realmente. Cuando tiene ese hiperapego, el perro sufre mucho y ahí es cuando yo les digo a todos ustedes, amar no significa ser lo que yo quiera, amar significa darle al otro ser lo que es necesario para que se sienta bien. Y amar a mi perro es... Yo me siento mal de verlo así, pero luego sé que eso le va a ser bien y que mis perros, como siempre han sido todos mis perros, ninguno, ninguno tiene problemas de agresividad, ni fobia, ni miedo, ni ansiedad por separación, ninguno. Todos viven muy relajados, cero estrés, cero problemas, todo ese estrés, toda esa pena, esa lástima, me la como yo. O sea, yo soy el que asume esa responsabilidad para que ellos tengan una buena vida, ¿vale? Así que ya lo saben, amigos, para mí amar es eso, quitar los problemas al otro realmente, los problemas y yo si me tengo que sentir mal, me siento mal yo al tenerlo que hacer, ¿vale? A veces las decisiones pueden ser duras, pero a la larga vemos que son las mejores. Entonces, bueno, y la segunda parte importante también que deben tener en cuenta, cuando volvamos a la normalidad, cuando todo esto acabe y volvamos a la vida normal, tengamos que ir a trabajar, volvemos a lo mismo, aquí, al control. No volvamos a... cuando vayamos a trabajar y digan, ya pueden salir y tengamos que hacer nuestra vida normal, no vamos a estar pensando, ay, mi perro, pobrecito, se va a quedar solo, ¿qué pensará? El perro, ojo, no lo va a entender. Hay gente que dice, no, yo no le he dicho nada a Ricardo, no es necesario que se lo diga. Simplemente el sentirnos mal, el mirar, esas energías que emanamos hacia los demás, se sienten. Basta vernos a veces cuando vamos al trabajo y tenemos un problema. Todo el mundo nos pregunta, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien. No, tío, algo te pasa, estás raro. Yo no he dicho nada y todo el mundo se hace cuenta que algo me pasa. ¿Por qué he tenido un problema? ¿Por qué estoy triste? Por algo. ¿Por qué? Porque se nos nota en la cara, en el lenguaje corporal, nuestro gesto, nuestro ánimo. El perro también. El perro depende de eso. Estudia mucho, o sea, sabe mucho más interpretar nuestro lenguaje corporal y nuestras energías que nosotros mismos, que los humanos. Entonces, si nosotros empezamos a sentirnos mal cuando volvamos a nuestro quehacer cotidiano, no es que el perro diga, el perro esté pensando, me van a dejar solo. Simplemente el perro los va a mirar y decir, algo malo pasa. No sé qué, no sé qué, pero algo malo va a pasar. Así que cuando volvamos a nuestra vida normal, empecemos a mentalizarnos desde ya. El perro no sufre. El perro no va a sufrir porque yo me vaya a trabajar. Detalle importante y ya para acabar. El concepto de tiempo de los perros no es el mismo que del humano. ¿Vale? Al perro le da igual una hora que diez. Simplemente, de repente, por orinar, por hacer su defecar, eso es diferente. Y por la comida. A la hora de la comida ellos ya saben que les toca comer. Pero después, si nos ausentamos una hora o diez horas, al perro le da igual. Y ya, para ponerles este ejemplo muy claro, cuando la gente viene a mi hotel, cuando traen por primera vez a su perro, todo el mundo piensa que el perro va a sufrir. ¿No? Me dicen, piensa que lo voy a abandonar, no se sentirá mal. Le digo, no. El perro se siente mal porque tú te estás sintiendo mal. El perro no sabe ni lo que está pasando. Tú sales de tu casa y me dices, sabía que lo iba algo malo porque está todo nervioso. Eso antes, cuando subía al coche, se ponía contento. Y ahora que lo voy a dejar por primera vez, por primera vez, cuando vienen por primera vez, me dicen, el perro estaba así, no quería subir. Le digo, no, el perro no sabe. El perro te está viendo a ti que estás con tanta pena, con tanta lástima, de lo que pueda pasar, que el perro dice, algo malo pasa. No sé qué, pero algo malo pasa. Cuando llega acá, y siempre ya lo he dicho en otros vídeos, quince minutos, quince minutos, veinte minutos a lo sumo, y el perro está de lo más feliz. El perro jugando, el perro no sabe. Y yo tengo perros que se han quedado dos días, perros que se han quedado cuarenta días aquí en el hotel y ninguno ha tenido ni un solo día ansiedad por separación. Ninguno, ni se ha quedado traumatizado, ni nada. Y todo eso lo pueden decir los clientes que han venido acá, que han utilizado los servicios, o que vaya a cualquier hotel de perros, que lleven a sus perros a cualquier hotel. A menos que esté en una jaula y con ladridos, que eso es muy diferente, pero no es porque el perro se siente aislado, sino porque los ladridos, la jaula. Pero en un entorno así, donde no hay jaula, los perros están sueltos y están libres, están conmigo y salen a hacer ejercicio, no generan jamás ansiedad. Nunca, nunca. Y la pregunta que me han hecho los dueños siempre es, cuando regrese, yo no sé si mi perro va a querer venir, me dice, porque veo que no me extraño. Y le digo, sí. Da igual si te vas un día o si te vas un año. Cuando regreses, el perro te va a saludar de la misma manera. De la misma manera. Así que ya lo saben, amigos. A trabajar este problema, a trabajar este posible problema que podamos tener a la hora de volver a la normalidad. Todo está o todo dependerá de cómo actuemos nosotros. Cómo actúen ustedes con sus perros a partir de ahora para evitar, cuando volvamos a la normalidad, que nuestros perros sufran este terrible problema. Bueno, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo que haya sido de utilidad. Ya saben, si les ha gustado el vídeo, pues regálenme un like. A ustedes no les cuesta nada. Y a mí me viene muy bien. Si no están suscritos al canal, están tardando. Suscríbanse de una vez y recuerden darle a la campanita que YouTube les pone para que les avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más, me despido. Un abrazo muy, muy grande para todos ustedes. Que pasen muy buena semana. Vivan a plenitud. Y recuerden siempre, dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo, amigos.